Nos encontramos con Azucena, con Laura, que obviamente están expectantes con este proyecto que de la mano de Rotary se va a hacer en breve. Quiero que nos cuenten un poco de dónde surge este proyecto, el por qué lo van a realizar, un poquito más de esto que es toda una novedad y que es abierta a la comunidad. Muy buenos días. Yo voy a empezar con una cosa chiquitita así, Laura. Mira, esto nace de un encuentro fortuito en APAS de Laura con una amiga que es Rotaria. Y de ahí en más que siga Laura. Bueno, en sí, yo tengo un emprendimiento ya hace unos años que se llama Tierra Vida y se dedica a la confección de zapatos tejidos. Y hace muchos años yo tuve una clienta en mi stand que había tenido polio cuando era niña y entonces le habían quedado muchas secuelas en los pies. Había quedado... Y no era feliz la experiencia de comprar un par de zapatos. Tenía que comprar dos números, tenía que hacer muchas cosas. Y encontró en el zapato tejido una solución muy satisfactoria. Yo a partir de ahí empecé a investigar todo esto del tema de la salud del pie. Me encontré que no hay edad para esto porque las bailarinas también sufren muchas lesiones y después tienen que necesitar un tiempo para recuperarse. Y ahí necesitan un zapato que les deje vivir la vida y trabajar y hacer todo lo cotidiano. Estos son zapatos tejidos. O sea, tienen expansión, libertad, respiración. Son suaves. Es como ponerse un guante. También investigando, vi que muchas personas tienen problemas de pies y también después de una operación tienen también que estar en reposo y necesitan calzarse y están con ese problema. Todo eso a mí me llevó a decir, todo el mundo tiene que saber tejerse un par de zapatos. Y en la pandemia, que fue un punto de inflexión, que estamos todos adentro, y esto de la contaminación y de todo lo que está pasando, que había que repensar el tema del consumo, es muy interesante porque el Rotary está alineado con la Agenda 2030 buscando soluciones para un futuro más sustentable, más ecológico. Así que, con lo que está pasando ahora, esto del cambio climático también hay que tenerlo en cuenta. Es histórico que acá en Salto se haya perdido una siembra, ¿no? Por el cambio climático y la sequía. Así que, parecen cosas grandes, parecen cosas que están fuera de nuestro alcance, pensamos que es la economía mundial, que son las leyes de los países, y no es así. Nosotros, cada uno de nosotros, donde esté, y con muy poquito, podemos empezar y hacer cambios grandes. Eso es lo que yo creo, y eso es lo que queremos transmitir, la economía del futuro y el futuro de nuestros hijos. Y también poder controlar un poco el uso de la tecnología, porque si se enganchan en hacer cosas bonitas, y en hacerse mallas las nenas, y los tops, y todas esas cosas, a lo mejor no van a estar tanto tiempo con la pantalla. Y hay otra cosa más importante, pero esta voy a decir solamente esto, también convocamos a los comercios, no saben la sorpresa que se van a llevar.